Llega el rey de la banda y el mariachi, Ezequiel Peña. Viene la venia bendita. Enamórate con Luis Mirrey. Ninel, te espero en el hotel. El que tenga tienda, que la atienda. ¿Entonces se la puedo frotar? No, pues si usted quiere. Y una dama de la ranchera, Rosenda Bernal. El cauce y la palma se mecen con calma. Estudio 2, en su nueva temporada. Esta tarde a las 6.05 centro, por Estrella TV. Estudio 2, en su nueva temporada.